Pero es difícil, pero es difícil, en realidad, no es fácil, se ve muy fácil, pero es difícil, en realidad. Y aquí hay personas que parecen que es la vida en el sábado, no es difícil, en realidad, no es fácil, se ve muy fácil, se ve muy fácil, se ve muy fácil. Pero es difícil, en realidad, no es fácil, se ve muy fácil, pero es difícil, en realidad, no es fácil, se ve muy fácil, se ve muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!